Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Tengan todos muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Quiero preguntarles, ¿se recuerdan de cuál fue el tema que se compartió hace ocho días? Levante su mano. Solamente ocho. ¿Cuántos recuerdan el mensaje que se compartió hace quince días? ¿Alguno de ustedes tomó nota cuando se predicaba y por ahí tiene sus notas pero hoy las olvidó? A ver otra pregunta, ¿qué libro estamos estudiando acá en la Frater? Muy bien, pero Santiago realmente no era Santiago sino que era Jacobo ¿Y Jacobo el hermano de? Muy bien, qué bien. Parte de la idea de preguntarles esto lo vamos a entender más adelante cuando desarrollemos el tema. Sin embargo vale la pena que hoy recordemos lo que hace ocho días se nos compartió Por lo cual yo le solicito que abra su Biblia en el libro de Santiago En el capítulo número uno empiezo leyendo en el versículo número 19 Mis queridos hermanos tengan presente esto Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere Por esto despójense de toda la inmundicia y de la maldad que tanto abunda Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes La cual tiene poder para salvarles la vida Aunque la enseñanza de la semana pasada fue que debíamos estar listos para escuchar Pero ser lentos para responder y para airarnos cuando interactuamos con otras personas Hoy se nos va a animar en ese mismo sentido a que estemos listos para escuchar Pero prontos para reaccionar cuando escuchamos la palabra de Dios Hay un giro importante hoy No solamente escuchar a las personas y ser lento para hablar y para airarse Sino ahora cuando escucho la palabra de Dios Estar listo para responder rápidamente y ponerlo en práctica Por favor ahora en el versículo número 22 ahí mismo de Santiago Empezamos leyendo y antes de leer este versículo Acompáñeme en esta oración Padre en el nombre de Jesucristo Hoy nuestra petición otra vez es que tú nos reveles tu palabra Y que abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra Pero luego también llevarla a la práctica Señor gracias por dejarnos tu palabra Gracias Señor por revelarnos tu persona, tu corazón A todos nosotros por medio de tu palabra En el nombre de Jesucristo, amén Versículo 22 No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así se engañan ustedes mismos Llévenla a la práctica Con este versículo tan corto y tan claro Yo hasta pudiese decir el mensaje de esta mañana está dado Vayan en paz Sin embargo Más adelante veremos otros versículos que amplían este precioso mensaje Y vale la pena que reflexionemos acerca de algunos puntos muy importantes El primero de ellos tiene que ver con esa frase inicial No se contenten solo con escuchar la palabra Yo pregunto hoy ¿Usted se pone contento cuando escucha la palabra de Dios? ¿Usted se goza cuando escucha la palabra de Dios? Porque yo también me gozo cuando escucho la palabra de Dios Pero el mensaje aquí interesante es Que no nos contentemos Solo con escuchar Usted viene a la congregación domingo a domingo Usted escucha la palabra Pero no se contente únicamente con escucharla Si se contenta solamente con eso Usted se está engañando a usted mismo ¿Sabe? Hay gente que se dice ser cristiana Hay gente que se dice o que dice leer la Biblia Escuchar predicas Y está bien Pero si no lo ponen en práctica Se están engañando Nos estamos engañando Un curso Un seminario Que usted recibe Si usted no lo pone en práctica No sirve De nada Tiene que llevarlo a la práctica Para que le sea útil Podemos ser simples teóricos Sin vivir la experiencia del Evangelio Si no practicamos el Evangelio Solo tenemos una relación con el conocimiento de la fe Y no una relación con Dios Escuchar la palabra Y no practicarla Es como aquel que se ve en el espejo en la mañana Y luego se olvida De su propio rostro Así lo amplía el versículo número 23 Nos pone este ejemplo El que escucha la palabra Pero no la pone en práctica Es como el que se mira el rostro en un espejo Y después de mirarse Se va Y se olvida enseguida De como es Hay quienes solo miran La fe y el Evangelio Como un vistazo momentáneo Que pronto se olvida Y que no tiene ninguna relevancia Para su vida Estamos en un tiempo en el que Abundan los medios de comunicación Para que escuchemos Palabra de Dios Usted tiene una Biblia seguramente en casa Hay algunos que tienen una Biblia Que la llevan en su vehículo Seguramente usted tiene también una Biblia En su aplicación En su teléfono móvil En su teléfono inteligente O en su tablet En su computadora En el internet Usted puede escuchar Y encontrar abundantes recursos Que le hablan acerca de la palabra de Dios Pero si usted lo toma a la ligera Y lo olvida Y no lo pone en práctica Usted es como ese ejemplo Esa persona que se ve en el espejo en la mañana Y luego se olvida De cómo es Vean lo que dice Santiago capítulo 1 Versículo número 21 Que ya lo leímos hace un minuto Por esto Despójense De toda inmundicia Y de la maldad Que tanto abunda ¿Para qué? Para que puedan recibir con humildad La palabra sembrada en ustedes La cual tiene poder Para salvarles la vida La palabra de Dios Tiene el poder ¿Para qué? Para salvarnos La vida Mateo capítulo número 7 Versículo número 21 Dice de la siguiente manera Jesús hablando No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino de los cielos Sino sólo el que hace la voluntad De mi Padre Que está en el cielo Podemos venir a la congregación Levantar nuestras manos Adorar a Dios Traer nuestra Biblia Dar ofrenda Etcétera, etcétera, etcétera Y podemos decir Señor Señor Pero si no hacemos Su voluntad Estamos perdidos Cuán importante es que Escuchemos la palabra de Dios Pero que la llevemos a la práctica En ese mismo número 7 Capítulo número 7 de Mateo Pero en el versículo número 24 Jesús también hablando Hace una excelente referencia A lo importante que es Oír Pero lo más importante Que es poner en práctica Y Jesús Dice de la siguiente manera Por tanto Todo aquel que me oye Estas palabras Dice Jesucristo Y las pone en práctica Le voy a comparar Con un hombre sabio Con un hombre diligente Que construyó su casa ¿Sobre qué dice? Sobre la roca Y luego menciona Que vienen algunas circunstancias Y dice Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Pero la casa No cayó ¿Por qué? Porque estaba construida Estaba cimentada Sobre la roca Pero no termina ahí Jesús continúa hablando Y dice Pero todo aquel Que me escucha Estas palabras Y no las pone En práctica Le compararé Con un hombre Necio Negligente Que construyó su casa Sobre la arena Y luego repite Las mismas circunstancias Dice Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Y aquella casa Cayó Porque estaba construida Sobre la arena Y grande fue su ruina Dice la palabra del Señor ¿Cuál es la diferencia Entonces? Jesús está hablando De un ejemplo De dos hombres Los dos Escucharon La palabra De Jesucristo Los dos Recibieron La enseñanza Los dos Escucharon Lo que Él estuvo enseñando Durante todo ese tiempo Pero la diferencia Fue que Uno lo puso En práctica Y el otro Simplemente No lo puso En práctica ¿Cuál es su caso? ¿Está poniendo En práctica Lo que está aprendiendo De la palabra de Dios? Es más Me incluyo Voy primas Estoy poniendo En práctica Lo que estoy recibiendo Y lo que estoy aprendiendo De la palabra De Dios Porque si no Lo estoy haciendo El ejemplo es claro Estoy construyendo Sobre la arena Y cuando vengan Las pruebas Mi casa va a caer Pero Si lo estoy poniendo En práctica Estoy construyendo Sobre la roca Y cuando vengan Las pruebas Que vendrán Mi casa No va A caer Ahora bien Lo interesante De este pasaje Es que no solamente Se nos indica Ahí en Santiago Que es lo que pasa Cuando nosotros No practicamos La palabra Sino que luego También se nos da El beneficio El resultado Positivo Que podemos Recibir Si nosotros Si practicamos La palabra Vea lo que dice El versículo Número 25 Pero quien Se fija Atentamente En la ley Perfecta Que da libertad Y persevera En ella No olvidando Lo que ha oído Sino Haciéndolo Recibirá Bendición Al practicarla Que recibirá Al practicarla Bendición 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 Es lo que se recibe Al practicar La palabra De Dios Dios es nuestro Creador Él lo sabe Todo Así que sus Mandamientos Y sus preceptos Son precisamente Para bendecirnos Para bendecir a los Que nos rodean Pero también Para protegernos Del mal Protegernos Del dolor Y protegernos De la muerte Eterna Para protegernos Dios estableció Sus mandamientos Y sus preceptos Para que nosotros Estemos Protegidos Vean lo que dice Proverbios Capítulo número 4 Y versículo número 20 Hijo mío Atiende A mis consejos Escucha atentamente Lo que digo No pierdas De vista Mis palabras Guárdalas Muy dentro De tu corazón Ellas dan vida A quienes Las hallan Son La salud Del cuerpo Cuando usted Obedece A los mandamientos Del Señor Usted tiene salud Usted Está Protegido A lo mejor Usted necesita Comprar un refrigerador Y va A evaluar Las muchas opciones Que hay Oiga Ahora hay Tantas opciones De refrigeradores Yo he visto Unos refrigeradores Tan grandes Que son Del tamaño Del closet De mi casa Es impresionante El tamaño Pero bueno Usted de pronto No tiene Idea De comprarse Un refrigerador Como este Y va a cotizar Y encuentra Uno muy bonito De dos puertas Aquellos que dicen Que hacen hielo Y que le dan Agua fría Y que también Le dan Diferentes tipos De beneficios Que usted ahí quiere El asunto está En que lo cotiza Y decide Comprar su refrigerador Y su refrigerador Le costó 18 mil 530 Con 50 centavos Lo compra Y cuando habla Con el vendedor El vendedor Le dice Mire Este refrigerador Aparte de todo Lo que tiene Le recomendamos Que usted compre Un regulador De voltaje ¿Por qué? Sucede Que como en Guatemala Eventualmente Se va la energía Eléctrica Es bueno Que su refrigerador Que le costó 18 mil 530 Con 50 Este protegido Reguladores Tenemos De diferentes precios Hay de 350 De 400 Etcétera Llévese uno ¿Por qué? Porque si La luz O la energía Se va Cuando la energía Regresa Viene con mucha fuerza Y si usted no tiene Un regulador Entonces su refrigerador Va a recibir Toda la energía De junto Y su refrigerador Se puede Arruinar A usted A usted y a mí Nos dieron Un conocimiento ¿Cuál es el conocimiento? El regulador Usted decide Si pone En práctica O no Ese conocimiento Pero usted Hizo sus cuentas Y no le alcanza Para el regulador Solo pagó Los 18 mil 530 Con 50 Y se llevó Su refrigerador A su casa Llega a su casa Y se da cuenta Que no entra Tiene que quitar El marco De la puerta Porque ni modo Lo quita Entra a su refrigerador Y lo instala Pone a funcionar El refrigerador Le salen Unas lucecitas Ahí Unas palabras Ahí Y usted tiene que Programar No sé qué cosas Y empieza a usarlo Y usted está muy contento Porque ahora tiene Su refrigerador De dos puertas Con mucho espacio En el congelador El que tenía antes Ya ni el congelador Servía En fin De pronto Pasa algún tiempo Y llega el día Aquel En el que La corriente Eléctrica Se fue Y yo no sé Pero por lo menos En donde yo vivo Eventualmente Se va la energía Y en cuestión De dos, tres segundos Regresa En otros casos Pues tiene que esperar Usted dos, tres días En fin El asunto está En que regresa La energía Y entonces Como entró Con toda la potencia Su refrigerador Se arruinó Ese es su refrigerador Que le costó Dieciocho mil Quinientos treinta Con cincuenta centavos ¿Por qué? Porque usted no puso En práctica Un conocimiento Que se le dio Le dieron el conocimiento Del regulador Pero usted simplemente No lo puso En práctica Usted acá Tiene un conocimiento Si usted no lo pone En práctica Está Desprotegido Y va a regresar La corriente eléctrica Y va a regresar Con mucha fuerza Y si usted no ha puesto En práctica Esto Usted no está Protegido El Señor Dejó sus mandamientos Y sus preceptos Para protegernos Lucas capítulo Número 11 Dele un aplauso Fuerte al Padre Celestial A su Hijo Jesucristo Y al Espíritu Santo Lucas 11 27 Mientras Jesús Decía estas cosas Una mujer De entre la multitud Exclamó Dichosa La mujer Que te dio a luz Y te amamantó Dichosos Más bien Contestó Jesús Los que Oyen La palabra De Dios Y la obedecen Dichosos Los que Oyen La palabra De Dios Y que hacen Y la obedecen Yo no sé Si usted Ha recibido Alguna vez Alguna palabra Como decimos Nosotros En la jerga Cristiana No sé Si ha recibido Alguna vez Alguna palabra De alguien Que se le acercó Y le dijo Tengo una palabra Del Señor Para ti Y usted todo Contento Si decímela Serás cabeza Y no cola Amén Serás bendito En la ciudad Y bendito En el campo Gracias Señor Vaya que lo necesito No pedirás Prestado Sino que tú Vas a prestar Oh Ya no voy a pedir Prestado Ahora yo voy a prestar Y hasta pensó Voy a prestarle A fulanito A mecanito Y usted se queda Muy contento Con la palabra Que escucha Pero pasa el tiempo Y sigue siendo Cola Y pasa el tiempo Y usted sigue Pidiendo Prestado ¿Qué pasó? A usted le dieron Solamente una Parte De la palabra Lo que a usted Le dijeron Está en Deuteronomio Capítulo Número 28 Que habla Cerca De las Bendiciones Pero no le Dijeron Que en el Versículo Número 1 Está la Condicionante En donde dice Que si nosotros Obedecemos Al Señor Entonces Vamos a recibir Bendición Si usted No está Recibiendo Bendición Pregúntese Entonces Estoy Obedeciendo Estoy Llevando A la práctica La palabra De Dios ¿Qué está Pasando? Entonces Oiga Yo veo Que mucha Gente Cuando tienen Escasez Le dicen A uno Vos Ora Por mí Y hay Algunos Que hasta Van un Poco Más allá Y le dicen A uno Vos Necesito Que ores Por mí Y que Eches Fuera El Espíritu De Escasez Y Algunos Van Y Le hacen Caso Al otro Y le dicen Pues echemos Fuera El Espíritu De Escasez Y Empiezan Espíritu Escasez Usted Ayúdeme Espíritu Escasez Espíritu Escasez Espíritu Escasez Y el Espíritu Escasez Ni se Mueve Me voy A adelantar Algo Que le voy A comentar Saben Malaquías Capítulo Número 3 En donde Malaquías Número 3 Donde nos Habla Cerca Del Diezmo Después Del Versículo Número 10 Es Impresionante Porque En la Reina Valera Dice Que el Espíritu Que el Señor Va A reprender Por Nosotros Al Devorador Ni Siquiera Nosotros Lo Tenemos Que Reprender Es El Señor El Que va A reprender Al Devorador Pero Para eso Que ha sido Necesario Que nosotros Primero Obedezcamos Y Demos Nuestro Diezmo El Espíritu De Escasez No se Va a ir De su Casa Si usted No Obedece Lea Detenidamente Deuteronomio Capítulo Número 28 Y va A ver Todas Las Bendiciones Preciosas Que Dios Nos Da Pero Para Recibirlas Tenemos Que Obedecer Y Para Obedecer Primero Tenemos Que Escuchar Tenemos Que Leer Vamos También A Deuteronomio Ahora En el Capítulo Número 6 Y Le Leo Este Precioso Pasaje Que Empieza En El Número En El Versículo Número 4 Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es El Único Señor Ama Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Y Con Toda Tu Alma Y Con Todas Tus Fuerzas Hay que Amar Al Señor Es Una Acción Versículo Número 6 Grábate En El Corazón Estas Palabras Que Hoy Te Mando Incúlcas Continuamente A Tus Hijos Hábrales De Ellas Cuando Estés En Tu Casa Y Cuando Vayas Por El Camino Cuando Te Acuestes Y Cuando Te Levantes Átalas A Tus Manos Como Un Signo Llévalas En Tu Frente Como Una Marca Inscríbelas En Los Postes De Tu Casa Y En Los Portones De Tus Ciudades La Palabra Hay que Leerla Hay que Compartirla Cuando Nosotros Trasladamos La Palabra De Dios A Nuestros Hijos Y Ellos La Practican Al Igual Que Nosotros La Bendición La Podemos Estar Llevando De Generación En Generación Entonces Para Obedecer La Palabra De Dios Y Recibir Las Bendiciones De Dios Tenemos Que Haber Leído Y Conocido La Palabra De Dios Porque Como Usted Va Obedecer Algo Que Ni Siquiera Lo Sabe Leemos La Palabra De Dios Conocemos Sus Mandamientos Los Obedecemos Y Los Ponemos En Práctica Y Entonces Que Recibimos Bendición Usted Quiere Ser Bendecido Porque Yo Si Quiero Ser Bendecido Si Usted Y Yo Queremos Ser Bendecidos Entonces Tenemos Que Obedecer La Clave Entonces Para Recibir Bendición Es En Fijarse Atentamente En La Palabra Perseverar En Ella Y Ponerla En Práctica Tal Cuán Lo Leímos En Santiago 1 25 Que Se Lo Vuelvo A Leer Santiago 1 25 Pero Quien Se Fija Atentamente En La Ley Perfecta Que Da Libertad Y Persevera En Ella No Olvidando Lo Que Ha Oído Sino Haciéndolo Recibirá Bendición Al Practicarla Hay un Proceso En Esto El Proceso Tiene Que Ver Con Primero Escuchar Escuchar La Palabra Y Usted Escucha La Palabra Lo Puede Escuchar En La Radio Lo Puede Escuchar En Internet Lo Puede Leer Cuando Usted Lee La Palabra Usted También Está Escuchando La Palabra Y El Siguiente Punto Es Fijarse Atentamente Ponerle Atención A La Palabra Y Lo Subsiguiente Es Practicarla Vean Lo Que El Mismo Señor Le Dice A Josué En El Capítulo Número Uno Y En El Versículo Número Seis Antes De leer Josué Uno Seis Seguramente Usted Recuerda La Historia De Josué Si Recuerda La Historia De Josué O Parte De La Historia De Josué Si No Se La Sabe Vaya La Zona De Campeones Ahí Se La Van A Contar De Manera Extraordinaria Sabe Yo Desde Niño Fui Llevado A La Escuela Dominical Así Le Llamamos En Aquel Entonces Y Muchas De Las Historias Bíblicas Yo Allí Las Aprendí La De David La De Sansón La De Gedeón La De Josué La De Moisés En Fin Muchas Historias Preciosas De La Palabra de Dios Pues Josué Dice La Palabra De Dios Que Josué Era Un Asistente El Joven Asistente De Moisés Así Que Josué Le Estaba Aprendiendo Todo A Moisés Una Recomendación Entre Paréntesis Péguese A Alguien Pilas Y Apréndale Que Sea Creyente Por Supuesto ¿Verdad? Aprenda Cómo Trabaja Cómo Sirve Al Señor Cómo Ama Al Señor Cómo Lee La Palabra Cómo La Todo A Moisés Y En Lo Que Vamos A Leer Hoy Ya Moisés Ha Muerto Y A Josué Se Le Da La Importante Misión De Entrar A La Tierra Prometida Para Conquistarla Pero Antes De Que Él Entre A Tierra Prometida El Señor Le Dice Lo Siguiente En El Versículo Número 6 Sé Fuerte Y Valiente Porque Tú Harás Que Este Pueblo Herede La Mucho Valor Y Firmeza Para Obedecer La Ley Que Mi Siervo Moisés Te Mandó Que Tenía Que Tener Josué Mucho Valor Y Firmeza Sabe Algo Obedecer La Palabra Del Señor Requiere Valor Y Requiere Firmeza No Es Fácil Requiere Que Usted Y Yo Nos Esforcemos Por Ser Obedientes Por Practicar La Palabra De Dios Sabe Yo me He Encontrado A menudo Con el Siguiente Asunto Hay Gente Que Eventualmente Se Acerca Con Nosotros A Pedirnos Consejería Y Llegan Con Nosotros Y Nos Dicen Bueno Mira Fíjate Que La Situación Que Tengo Es Esto Y La Otro Y Aquí Allá Y Nos Dicen Por Que No Oras Por Nosotros Para Que Dios De Sabiduría Yo he comprobado En buena parte De los casos Que La Gente No Necesita Sabiduría En la Mayoría De Los Casos Porque Ya Saben Que Es Lo Que Tienen Que Hacer Lo Que Les Falta Es Carácter Para Tomar Las Decisiones Y A Menudo En Medio De La Conversación Ellos Mismos Resultan Diciéndome Lo Que Ellos Tienen Que Hacer Porque Ya Lo Saben Entonces No Es Sabiduría Lo Que Necesitan Lo Que Necesitan Es Valor Y Firmeza Para Obedecer Finalmente Terminamos Orando Para Que Dios Les De Carácter Para Que Se Pongan Las Pilas Y Para Que Obedezcan Lo Que Tienen Que Obedecer El Pasaje Acá Continúa En Josué 1 7 Ya Y Luego Dice No Te Apartes De Ella Para Nada La Otra Instrucción Es Que Si Tenemos La Palabra De Dios No Nos Apartemos De La Palabra De Dios Solo Así Tendrás Éxito Donde Quiera Que Vayas Versículo Número 8 Recita Siempre El Libro De La Ley Recitar Para Recitar Tenemos Que Leer Tenemos Que Aprender Y Esto Me hace Recordar Un Ejemplo Sabe Mi Esposa Su Abuelita Murió Hace Algunos Años Y La Abuelita De Mi Esposa Fue Analfabeta Y Nunca Aprende A Leer Pero Si Recitaba La Palabra De Dios Y Cuando Mi Esposa Y Mi Cuñado Y Mis Cuñadas Iban A Visitarla A Menudo La Abuelita Los Ponía A Leer La Biblia Y Entonces Les Decía Patojo Vení Para Acá Bueno No Les Decía Patojo Porque Ella es salvadoreña Entonces Les Decía Cipote Cipote Vení Para Acá Y Entonces Llegaba Alguno De Aquellos Y Se Ponía A Leer La Biblia Regresa No Sabía Leer Pero Si Recitaba La Palabra De Dios Recitemos La Palabra De Dios Leamos La Palabra De Dios Aprendamos La Palabra De Dios Pero Que Continúa Diciendo El Versículo Número 8 Medita En Él Hay Que Leer La Palabra De Dios Pero Luego Hay Que Meditar Y Luego Continúa De Día Y De Noche Es Decir De Manera Continua De Manera Constante Y No Se Queda Ahí Cumple Con Cuidado Todo Lo Que En Él Está Escrito Entonces Note Lo Interesante Hay Que Recitar El Libro De La Ley La Palabra De Dios Hay Que Meditar En La Palabra De Dios Hay Que Hacerlo Constantemente Y Luego Hay Que Cumplir Con Cuidado Lo Que Uno Lee Es Justo Lo Que Decía Santiago Justo Lo Que Leímos En El Versículo Número 25 De Santiago 1 Tenemos Que Fijarnos Atentamente En La Ley Que Nos Da La Libertad Y Perseverar En Ella Y Ponerla En Práctica Y El Versículo Número 8 De Josué 1 Termina Diciendo Así Prosperarás Y Tendrás Que Éxito ¿Quiere Prosperar? ¿Quiere Tener Éxito? Bueno Leamos La Palabra De Dios Recitemos La Palabra De Dios Meditemos En Ella De Día Y De Noche Y Cumplamos Con Ella Y Tendremos Éxito ¿Cómo Podemos Entonces Llevar Lo Que Estamos Escuchando De La Palabra De Dios A La Práctica Aunque Ya Lo Exteriorizamos Acá Vale La Pena Hacer Un Pequeño Resumen Primero Escuche Escuche La Predicación De La Palabra De Dios Atentamente Y Quite Cualquier Distractor Posible Traiga Su Biblia Cuando Venga La Reunión Traiga Su Biblia Apague Su Celular Es Que Yo Tengo La Biblia En Mi Celular Hermano Está Bien Usted Trae Su Tablet Y Ahí Trae La Biblia Bueno Está Bien No Le Digo Que No Pero Entonces No Este Chequeando Whatsapp En Pleno Mensaje Usted Tiene Su Celular Abierto Leyendo La Biblia Y PING Bueno Whatsapp Y Que El Facebook Le Mandó Una Notificación Y Que En Instagram Alguien Publicó Algo Y Que En Twitter Alguien Más Dijo No Se Qué Y Que En Snapchat Alguien Mandó Una Foto En Fin Tantas Cosas Que Hay Que Yo Ni le Atino Usted Yo Solo Me Recuerdo Del Poco Español Que Sé Evite Distractores Mande A Sus Hijos A La Zona De Es Más Si Usted Manda Sus Hijos A La Zona De Campeones Se Va A Poder Dormir Tranquilamente Aquí Número Dos Anote Como Dice El Pastor Alex El Que No Anota No Anota Anote Anote Esos Aspectos Importantes Cuando Usted Escucha El Mensaje De La Palabra De Dios Siempre Que Escuche Una Prédica O Que Escuche Un Tema En La Célula Anote Cuando En La Biblia Usted Lea Algo Y Tenga Un Descubrimiento Y Una Enseñanza Anótelo Si No Tiene Un Cuaderno De Notas Pues Empiece Por Comprarlo Compre En Su Cuaderno Y Anote Toda Enseñanza Que Dios Le Da A Su Corazón Número Tres Reflexione Reflexionar Es Palabra De Dios Luego De Que Tomó Notas Ahora Reflexione Y Pregúntese Entiendo Todo Lo Que He Anotado Y Si No Lo Entiende Pues Investíguelo Y Usted Va A Salir De Dudas Y Aprender Más Para Su Vida Número Cuatro Accione Tome Acción Solo El Conocimiento Aplicado Produce Resultados Tome Acción ¿Sabes Hace algún Tiempo Estuve Investigando Un poco Acerca De La Sabiduría Y Para Entenderlo Mejor Me Fui A Buscar Las Definiciones De Sabiduría Encontré Varias Una Particularmente Me llamó La Atención Se La Comparto Y Dice Así La Sabiduría Es Aplicar Lo Que Yo Sé A Lo Que Yo Hago A Efecto De Bien Vivir Se La Repito Sabiduría Aplicar Lo Que Yo Sé A Lo Que Yo Hago A Efecto De Bien Vivir Y Observé El Comportamiento De Algunas Personas El Comportamiento Positivo Que Primero Impresionó Mi Vida Fue El De Mis Padres Sabe Mi Papá Estudió Hasta El Quinto Año De Primaria Y El Pueblo Donde Él Creció Ya No Había Sexo Primario Porque No Había Maestro Entonces Para Graduarse De Primaria Para Que Le Dieran Su Diploma De Primaria Tuvo Que Repetir El Quinto Año Y Sacó Su Diploma Mi Mamá Estudió Hasta El Segundo Año De Primaria Es Más Ella Era Zurda Ella Escribía Con La Izquierda Y En Aquel Tiempo Eso No Era Permitido Tuvo Que Aprender Con La Derecha A Lo Mejor Algunos De Ustedes Saben Eso A Los Escribían Con La Izquierda Hasta Les Pegaban En La Izquierda Para Que Aprendieran Escribir Con La Derecha Pero Que Quiero Llegar El Conocimiento Académico Que Mis Padres Tuvieron Fue Relativamente Poco Pero Lo Que Ellos Sabían Lo Aplicaban Y Entonces Vivían Bien Yo Creo Que También Ya Le He Compartido Que Yo Vengo De Una Familia Muy Numerosa Yo Soy El Número 9 De Por Cierto El Número 2 Y La Número 3 Ya Están En La Presencia De Dios Junto Con Mis Padres Yo Todavía Estoy Aquí Vivito Y Coleando Y Espero También Ser De Los Últimos En Irme El Asunto Es Que Mis Papás Con El Poco Conocimiento Que Tenían Si Lo Aplicaban A Lo Que Hacían Y Vivían Bien Y Nosotros Vivimos Bien No Tuvimos Abundancia Pero La Pasamos Super Bien Pero Conozco Otras Personas Que Han Sacado Más De Una Licenciatura Maestrías Doctorados Y Saben Mucho Algunos De Ellos Son Gerentes De Grandes Empresas Algunos En El Área Financiera Otros En El Área De Los Negocios Saben Mucho Pero Su Vida Es Un Desastre Porque Lo Que Saben No Lo Aplican A su Diario Vivir Es Más Se Le Cuento Mis Papás No Tenían Deudas Y Algunos Que Tienen Muy Buen Trabajo Y Que Tienen Excelentes Conocimientos Académicos Están Super Endeudados Porque Porque No Practican Lo Que Conocen Así Que El Punto Es Practicar Accionar En Aquello En Lo Que Hoy Estoy Aprendiendo Y Número Cinco Evalúe Evalúe Y Aprenda De Esa Evaluación De Sus Errores De Lo Positivo Que Hizo Por Lo Menos Una Vez Al Mes Siéntese A Evaluar Todo Lo Que Ha Aprendido Y Pregúntese He Puesto En Práctica Lo Que Decidí Cambiar Es Sido Un Hacedor O Solamente Un O Oidor De La Palabra De Dios Le De 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 Mandamientos Del Señor El Primero De Ellos Es Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Que Es El Primer Mandamiento Con Promesa Si Usted Honra Sus Padres Usted Va A Ser Bendecido Y Número Dos Tráigale Los Diezmos Al Señor Tal Cual Lo Dice Malaquías 3 10 Cuando Usted Sea Obediente A Eso Va A Recibir Bendición No 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 Lo Que Pasa Es Que Eso Del Antiguo Testamento Bueno Pues Entonces Le doy Un Ejemplo Del Nuevo Testamento El Señor Jesús A Alguien Que Lo Quería Seguir Le Dijo Tú Me Quieres Seguir Si Bueno Ve Ve Y Vende Todo Lo Que Tienes Y Dáselo A Los Pobres Cual Prefiere Nuevo Testamento O Antiguo Es Un Asunto Del Corazón No Es Cierto Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater.org Ciudad De Guatemala